Muy buenas Endurator, hoy estamos en el trastero de los Endurator y os traemos un regalo que hemos adquirido. Es un regalo que nos viene muy bien en nuestras rutas, siempre y cuando no lo tengamos que utilizar en ocasiones muy graves. ¿De qué estamos hablando? Pues en un momento os lo enseño. ¡Vamos a ello! Bien, como podéis comprobar, aquí tenemos lo que estábamos hablando. Es un botiquín para nuestras rutas. Lo compré en una página, en la página de TomTom. Ahí abajo os pondré el enlace. Y es un maletín que me costó 3 euros en oferta. Entonces adquirí dos. Uno para la bici y otro para llevarlo en el coche. ¿Por qué he comprado este maletín? Bueno, pues lo he comprado porque sabéis que en las rutas y más en las Endurator tenemos accidentes leves o graves. Y este maletín es para intentar solventar un accidente leve. Un grave no sé si está capacitado, pero aún así deseamos no utilizarlo. Es un maletín que tiene unas medidas adecuadas para llevarlo en una mochila. Y se compone, pues bueno, de dos... Se compone aquí de dos pisos, ¿vale? Con tres bolsilletes. Un piso aquí arriba y el otro aquí abajo con tres bolsilletes. Entonces, ¿qué es lo que lleva este maletín? Bueno, pues lo voy a enseñar. Vamos a dejarlo aquí. Como podéis comprobar, llevo unas tijeras y las he probado y bueno, puedo decir que cortan. Por lo menos el papel. Así que son un poco endebles, pero bueno, para utilizarlas en un momento adecuado, yo creo que sirven. ¿Vale? Como podéis comprobar, cortan. ¿Qué más lleva? Bueno, llevo unas pinzas de plástico que supongo que serán para extraer cualquier residuo que tengas en una herida. Y aquí lleva esto que no sé para qué es. Bueno, creo que tiene una función de pinta o algo, de pestaña, pero no sé qué puede ser. Ya también, dos impedibles. Bueno, pues para... Así que utilizarlos. Que creo que esto tiene una lógica que ahora después la veremos. Tiene toallitas para los picores de cualquier insecto. ¿Vale? Pues supongo que insecto se refiere a abeja o avispa. Que es lo más... Lo que si te pica, pues te puede hacer salir una inflamación. Y esto, pues supongo, pues que te calmará. ¿Vale? Tiene también sobres con toallitas de alcohol. Voy a ver, tiene bastantes. Herméticas. ¿Veis? Herméticas. Bueno, tiene tiritas. Que no las he probado, evidentemente. No sé si pegarán o no pegarán. Pero bueno. Y tiene... Vendas. Estos son vendas, como vendas tipo parche. Esterilizadas. Tiene dos sobres. Esto sería lo que hay en el piso de arriba. Ahora vamos a ver lo que hay en el piso de abajo. ¿Vale? Tiene aquí una venda. ¿Veis? Recintada. Todo va hermético. Tiene un poco de esparadrapo, un rollo. O un medio rollo, porque no tiene mucho. Pero bueno. La cuestión no es no utilizarlo. Y sí hay que utilizarlo en ocasiones leves. Tiene bastoncillos para los oídos. Pero evidentemente estos no son para los oídos. Será pues para utilizarlos. Pues para mojarlos. No sé. Para algo es. Pero para los oídos evidentemente no. Y aquí tiene... Para hacer un cabestrillo. Que esto está muy bien. Entonces supongo que los impedibles serán también para poder poner este cabestrillo. Es lo que creo. Y ya no lleva nada más. Realmente a este maletín de primeros auxilios lo que le hace falta, lo que le falta es un bote de betadine. Porque el betadine viene muy bien para las heridas. Y algunas pastillas. Nosotros vamos a añadir a mosicilina. ¿Vale? Dos pastillicas. Esto era ibuporfeno. Otras dos pastillicas. ¿Vale? Nonotil. Otras dos pastillicas. Y... Fortasen. Que también es muy importante. Otras dos pastillicas. Y os preguntaréis. ¿En Durato por qué pastillas? Bueno, bueno. Pues tiene una fácil explicación que nosotros nos dimos cuenta. Nosotros antes salíamos sin... Sin... Sin botiquín. Sin pastillas ni nada. Y es verdad que cuando tienes una caída, que es leve, que es una caída, pero que te llevas un golpe leve, cuando estás en la ruta, pues llevas dolor. Entonces, decidimos, un compañero decidió, pues echarse unas pastillicas. Pues dos ibuporfeno, dos norotiles, tal. Y sí que cuando tienes una caída, como os digo, si te tomas un norotil o un ibuprofeno, pues esa ruta se os va a hacer más leve de dolor que si no lleváis nada. Entonces, por eso nosotros vamos a añadir, pues, dos amoxicilinas, que amoxicilinas para infección. Dos norotiles, dos ibuprofenos, que son para el dolor e inflamatorios. Y el Fortasen es por si te llevas un problema de diarrea. Pues te tomas un Fortasen, que no es aconsejable tomar muchos, pero bueno, uno cada X tiempo, si estás así del estómago, te alivia. Y ahora, pues, os vamos a enseñar cómo se monta. El martín es muy fácil y muy sencillo, ¿vale? Y lo que haríamos es, ponemos aquí, cabestrillo, bastoncillos, el paragrafo y la venda, ¿vale? Las pastillicas las hecharíamos aquí. Y ahora, lo que haríamos es, todas las vendas, las metemos aquí. Impedibles, tenemos aquí, tijeras, pinzas. Bien, así está montado, así estaría montado. Podéis ver, está montado. ¿Qué es lo que le falta? Pues, como digo, le falta un botecito de betadine. Porque el betadine, pues, es bueno también, pues, para las heridas, la infección y... Para poder proteger un poquito. Bueno, y ya, pues, cerraríamos el maletín. Cerramos el maletín. Y ya tendríamos nuestro maletín. Como podéis ver, la función de estos botiquines es para que la lleve un compañero. No hace falta que todos llevemos un botiquín. La cuestión y la función de estos es no utilizarlo. Pero no para que se me gaste, sino porque a nadie le gusta caerse. Y si nos tenemos que caer, o nos caemos, que sea una caída leve. Porque si es una caída grave, a lo mejor este botiquín no nos sirve. Si os ha gustado, dadle a me gusta, que lo tenéis ahí. Si creéis que un compañero le puede servir, o está buscando un botiquín para adquirirlo. Compartidlo con él, porque aquí abajo pondré el enlace. No es publicidad. Lo pongo por si lo queréis comprar, o si no. Para seguir viendo vídeos de este estilo. El trastero de los Endurators. Suscribiros al canal, que es gratis. Nos vemos en un siguiente vídeo. Gracias.